repartirle a la gente aquí con la con la honi a quedar holy shit hace rato no la uso ahora está muy buena pero hace mucho rato no la uso oh shit I'm piando a dra Algo bravo Alfa es clear, we got it We got it Back out Fuck, they're an alpha Ok, ok We got it Re ruby, ya no cubrimme aquí Pero creo que van a venir por aquí atrás No La manera en la que habla de aso No, están veniendo por acá No, 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 no No, 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 no Si me van a seguir viniendo al lado acá Vamos a peter un C Me está recreciendo al lado de aquí Denombrado, denomcharle Están entando los moditos Pero Ahora sigo, ahora sigo Mejorado Definitivamente van a estar apareciéndolo acá No, no Veo un mapa aquí Goten ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Vale? No ¿Vale? ¿Vale? muerto con más el equipo es medio tonto bro, me metió un disparo ahí bro parece que vengan por allá pero no por aquí hay uno, hay uno en el fondo holy shit no me llamó como lo vi, no se lo vi ya nunca corras en el open en esta área aquí, nunca vale, voy a coger la posición andrá ahí entra ahí uno oh oh, son of a bitch, cover me they're capturing carly and animal ok, avarelofa ok, avarelofa ok, avarelofa uh ok, we captured half-run ok, avarelofa acrobat 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 i think i got him porque son tan bueno como de los aliados así que aparezcan del lado de acá me quedan las 29 que pedazo de partida con la honey budget que buenos son para matarlos del equipo a uno que buenos son papo que buenos son capturamos un solo objetivo pero estuvimos muy al pendiente de que no capturaran por ejemplo ni ve rotamos pase rápido para evitarlos y ya sobre todo al principio empezamos en A espero que les haya gustado esta partida con la honey budget estoy tratando de grabar cuantas gameplays me salgan en una noche para distribuirlos en toda la semana para que tengan contenido que ver en el canal ya que vamos a empezarlo otra vez con el tema de subir insurgency el canal más continuamente así que espero que les haya gustado recuerden que por favor me pueden apoyar con un like si no les gustó dislike ni modo y nos vemos en el próximo video a los nuevos invitarlos a que se suscriban y yo por aquí me despido un abrazo grande si les quiere chao y yo por favor